Ya estamos de regreso con ustedes y ahora queremos tocar un tema sumamente importante y fundamental, no sólo para Nicaragua, sino también para el mundo, que es la lucha contra el hambre y la desnutrición. Próximamente el 16 de octubre de este mes se conmemora el Día Internacional de la Alimentación del año 2018, donde la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, tiene una meta de posicionar este tema en las mentes y en los corazones de todas las organizaciones, las instituciones y las personas en general. La revista de Sol a Sol tiene el honor de tener en esta mañana al representante de FAO en Nicaragua, a Iván León, con quien vamos a estar conversando unos minutos sobre este importante tema y los retos que tenemos, que a pesar, obviamente en el mundo hay estadísticas de que más de 821 millones de personas padecen de hambre y desnutrición, sin embargo también existe información que se produce la alimentación o los alimentos suficientes para que nadie padeciera hambre, pero ¿cómo se explica esta contradicción? Bueno, esos y otros elementos vamos a estar conversando con el representante de FAO en Nicaragua, bienvenido. Ricardo, muy buenos días, muchas gracias por invitarme a tu programa. Bienvenido. En este caso, ¿cuál es el propósito de FAO, en este caso de la Organización de Naciones Unidas en general, de posicionar el tema en este mes, pero obviamente trasciende el mes específicamente, el tema del hambre, la desnutrición y la alimentación sobre todo de los grupos más vulnerables en la sociedad? Ok. Pues bueno, el 16 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Alimentación. Es un día bastante emblemático para nuestra organización porque es el día en que se fundó la organización en el año 1945, es decir, este año estamos cumpliendo 73 años de creación, pero también es el día en el cual los países se comprometieron a luchar de manera conjunta, de manera unificada, por erradicar el hambre y la pobreza rural del mundo. Entonces, cada 16 de octubre se celebran y se conmemoran a través de diferentes eventos alrededor del mundo, justamente para poder llamar, hacer un llamamiento a todos los actores de que la lucha contra el hambre sigue vigente y que necesita un compromiso de todos y todas. Este año se van a estar conmemorando en más de 130 países del mundo con diferentes tipos de eventos, culturales, artísticos, académicos. Entonces, pues para nosotros es la fecha más importante del año. Y ya había un esfuerzo desde hace unos años, obviamente, de la comunidad internacional, desde los objetivos de desarrollo de milenio, ahora los objetivos de desarrollo sostenible, combatir el hambre, la desnutrición. Sin embargo, han habido los avances a nivel mundial, no han sido ni tan sostenibles, ni tan paritarios en todas partes del mundo. ¿Qué está sucediendo? Pues bueno, este año digamos que hay un sentimiento un poco agridulce. Por tercer año consecutivo el hambre está aumentando en el mundo, lo cual nos preocupa. Veníamos en varias décadas en un camino muy positivo reduciendo el hambre en el mundo, pero en los últimos tres años se ha visto una tendencia contraria, es decir, el hambre está aumentando. Y esto nos preocupa porque casi que estamos alcanzando los niveles de hace una década. Es decir, el hambre en el mundo hoy es casi igual a lo que hace una década existía en el mundo. Estamos, digamos, analizando cuáles son los factores. Creo que lo importante, lo primero sería mencionar que hoy no hablamos solo del hambre, hoy hablamos de la malnutrición. Y la malnutrición tiene dos caras, tiene la cara del hambre, pero tiene la cara del sobrepeso y la obesidad. Hoy en el mundo cerca de 1.900 millones de personas están en una situación de sobrepeso, de las cuales 672 millones de personas son obesas. Más o menos 3.4 millones de personas mueren al año por causas asociadas a la obesidad. Entonces hoy la malnutrición tiene esa doble carga. Estamos trabajando en ello. El incremento de los números del hambre hoy están asociados, uno, al cambio climático, definitivamente el cambio climático está afectando la agricultura, y dos, a las guerras. Hay los países en los cuales hay guerras prolongadas, definitivamente están causando una afectación importante al padecimiento del hambre. Esas, digamos, que son un poco las causas generales asociadas al hambre hoy en el mundo. Sin embargo, es importante mencionar que han habido avances interesantes, han habido avances importantes en términos de algunos focos específicos de lucha contra el hambre. Su mente interesante, cuando compartimos con nuestros amigos televidentes el tema, bueno, muchas veces pareciera que son factores externos, ¿no? Que están muy lejanos, no están en mis manos, yo no puedo hacer nada, la guerra, el cambio climático, bueno, más allá de la discusión si tiene origen humano o no, pero también tiene que ver, y quisiera consultarlo con ustedes y sus estudios, obviamente institucionales, sobre el tema de los hábitos de consumo, que definitivamente tiene que ver con ese desbalance de alguna manera nutricional que estaba mencionando, y también de un poco más lo que podemos hacer como ciudadanos y ciudadanas también, como obviamente hay un actor fundamental, los estados, los gobiernos, las empresas, pero ¿qué podemos hacer como ciudadanos y ciudadanas para poder contribuir, para que sumarnos en este esfuerzo? Mira, tú mencionabas hace un momentico algo que es importante, digamos, enfatizarlo, y es, aun cuando hoy se producen suficientes alimentos en el mundo, hay algunos temas muy importantes. Un tercio de los alimentos en el mundo se pierden o se desperdician. ¿Qué significa que se pierdan o se desperdician? Cuando hablamos de que se pierden, es que durante el proceso productivo de distribución y de consumo, a lo largo de esa cadena, los alimentos se pierden, se dañan, se pierden en la cadena. Y los desperdicios son cuando los alimentos han llegado a la mesa, han llegado a un refrigerador en buen estado, pero simplemente no se consumen. Cuando dejamos en un restaurante un plato totalmente servido, este tipo, digamos, de pérdidas y desperdicios, hoy significan un tercio de la producción total de alimentos. Entonces, ahí hay unos temas que son bien importantes. La gente pregunta, ¿qué hacer entonces? Lo primero, creo que hay que ser más consciente de la dieta. Cuando hablamos de la dieta, no estoy hablando desde la perspectiva de la dieta para adelgazar y solo para mi cuerpo, sino una dieta sostenible y saludable. ¿Qué tipo de alimentos estoy consumiendo? ¿Cuál es su procedencia? ¿Qué sistemas de producción están? ¿Quiénes los están produciendo? Yo creo que hoy por hoy tenemos la posibilidad y la capacidad de consumir alimentos, que sepamos su procedencia, que podamos apoyar a esos productores y que sean sanos y saludables, no solo para mí como persona, sino para el planeta. Eso es importante. Es importante que cuando tengamos alimentos en la casa, que se estén cercanos a vencerse, que sabemos que posiblemente vayan a ser alimentos que se desperdician, pues que los consumamos, que tratemos de generar un consumo más consciente también de lo que significa la alimentación. Lo que te digo, las pérdidas, por ejemplo, en el año 2013, 2014, las pérdidas de alimentos en Europa significaron el mismo volumen de producción de alimentos de todo el continente africano. Es impresionante. Es impresionante. Entonces, ese tema de las pérdidas y los desperdicios tiene que ver mucho con el diario vivir de las personas y yo creo que ahí podemos hacer un importante aporte. Perfecto. Ahora, en el otro tema también importante, y usted ya lo mencionaba, es el tema de cómo fortalecer, tecnificar o crear mecanismos de resiliencia en el campo, en los procesos productivos de nuestra agricultura. En el caso de Nicaragua, por ejemplo, un país altamente agrícola, estamos ahorita sufriendo embates de un invierno fuerte, embate de lo normal y definitivamente de los efectos colaterales del cambio climático, directos del cambio climático. En este caso, ¿cómo se trabaja o cuál es la visión de FAO a trabajar con el campo y con la agricultura para garantizar una mejor y mayor producción en el campo? Bueno, nosotros tenemos, digamos, varios frentes de trabajo. Lo primero que quisiera mencionar es, hay un tema relacionado con la información climática. La información climática hace referencia al monitoreo de las lluvias, al comportamiento de los vientos, al comportamiento de los sistemas productivos y hoy por hoy hay una gran cantidad de información disponible, vía satélites, vía de toma de datos y hay una muy buena capacidad institucional también. Pero hay una gran brecha y es que esa información no está bajando a los productores, a las productoras, a la gente que está produciendo en el día a día, por lo tanto no toman decisiones informadas. Entonces, uno de los fuertes trabajos que está haciendo la organización es trabajar en que la información agroclimática pueda estar disponible para los productores y productoras a través de diferentes medios, a través incluso están utilizando obviamente los medios de comunicación, la radio, la televisión, utilizando boletines informativos, hacer retroalimentación, todo lo que se llaman, por ejemplo, los sistemas de alertas participativas tempranas, de alertas tempranas, para poder hacer un monitoreo adecuado del clima. Eso es importante para tomar decisiones. Porque muchas veces, ante una situación de sequía o de intensas lluvias, pues es mejor no sembrar o no sembrar la cantidad que debo sembrar. Entonces, ese es un punto importante. Lo segundo, desde el punto de vista tecnológico, claramente se ha venido avanzando en el uso de variedades de semillas, de prácticas agrícolas que reducen la intensidad en el sistema productivo y que por ende son más resilientes a los efectos del clima. Y tercero, el tema de los conocimientos locales. A veces es algo que se diluye mucho, pero que realmente hay un gran conocimiento en las comunidades, porque han vivido durante muchos años en estas situaciones y ese conocimiento a veces se está perdiendo. Se está perdiendo porque los jóvenes están emigrando a las ciudades, porque los abuelos están ya muriendo. Entonces, sistematizar, documentar y poder generar procesos de transmisión de conocimientos de generación en generación son fundamentales, sobre todo para aquellas zonas rurales que son muy alejadas, que tienen difícil acceso, que tienen difícil capacidad, digamos, de integrarse económica y socialmente. Eso es un tema bastante importante. Excelente. Ya para ir finalizando, bueno, muchos podríamos pensar que un objetivo de hambre cero es demasiado ambicioso y que quizás vale la pena luchar, pero que no necesariamente va a ser alcanzable desagregadamente en el tiempo, etc. ¿Cuál es la visión de FAO para la región, para el mundo? ¿Y qué es lo que nos falta hacer todavía para empujar, perfilar todos los esfuerzos para lograr ese objetivo hambre cero? El objetivo hambre cero es el objetivo. O sea, realmente, a veces la palabra ambiciosa, de hecho, me gusta porque yo la veo bastante positiva. O sea, ser ambicioso nos permite buscar nuestros sueños, lograr nuestros sueños. Y para nosotros la única meta permitida es lograr el hambre cero. Y esa es nuestra meta. ¿Qué hay que hacer? Hay que seguir trabajando. Yo creo que el primer mensaje es que esto es un compromiso de todos y todas. Esto no es un compromiso solo de los estados ni de las organizaciones que trabajamos en temas de alimentación y agricultura. Es realmente de todos. Aquí tienen mucho que ver la academia, mucho que ver los medios de comunicación, mucho que ver la sociedad, digamos, en términos generales. Realmente el compromiso de todos y todas es trabajar por un mundo sin hambre. Pueden ser muchas las diferencias, las cosas que nos alejan, pero yo creo que todos tenemos un consenso y es que el hambre es algo sobre lo que tenemos que trabajar. Entonces, yo creo que la conciencia colectiva es un tema importante. Hay que seguir fortaleciendo políticas públicas y la inversión. Realmente es necesario que se destinen más cantidad de recursos para poder generar programas sociales, productivos que realmente transformen la realidad de las personas. Y tercero, generar procesos de dotación de bienes y servicios a las comunidades. El 70% de la pobreza extrema hoy en el mundo está en el sector rural. ¿Por qué? Porque no tienen acceso a servicios, no tienen acceso a vías, bienes, infraestructura. Toda esa dotación de servicios es necesaria para poder transformar la realidad de esos territorios y de esas personas que están padeciendo hoy hambre en el mundo. Bueno, nosotros quisiéramos agradecerle muchísimo su asistencia, aceptar una invitación de compartir aquí con nosotros en su revista de Sol a Sol. Siempre las puertas de este canal, de este programa, van a estar abiertas para debatir, conversar, educar y transmitir los mensajes que sean necesarios con nuestra audiencia de que esta lucha trasciende, este objetivo trasciende al 16 de octubre, por supuesto, Día Internacional Mundial de la Alimentación para resguardar siempre lo más importante en nuestra vida, pero también la de los más vulnerables, los niños, los ancianos y sobre todo nuestra población rural, que siempre son sobre quien recae el mayor refuerzo de producción agrícola, pero también los que sufren de mayor desigualdad. Así que tenemos ese propósito y aquí estamos sumados con ustedes también. En ese sentido sienta que somos un aliado con ustedes. Edgardo, muchas gracias, muchas gracias y obviamente invitar a todos los televidentes a acompañarnos en esta lucha que es de todos. Sí, muchísimas gracias, don Iván León, quien es representante de FAO en Nicaragua por habernos visitado y por supuesto seguir conversando de estos temas tan importantes y trascendentales para su calidad de vida y en su compromiso en una lógica de sociedad. Así que nos vamos a separar en unos instantes de ustedes, pero ya regresamos con más de su revista de Sol a Sol. ¡Gracias! ¡Gracias!